Te conocí en un bar de aquellos donde todos iban a verte desnuda Mientras te pintabas frente al espejo de la duda Tus movimientos iban reflejando cada pliegue oculto de tu piel Sin saber si adorabas a algún dios infiel Te dije vente conmigo para venirme contigo No me importa lo que pase y mucho menos lo que haces Ya ha pasado el tiempo y todos me preguntan ¿Cómo vas a estar con aquella? La que todos miraban cuando ella bailaba Y si pagaban bien hasta le tocaban Y a mí que me importa digan lo que digan Será la buena madre linda de mis hijas La que cada noche a mí siempre me espera La que más que un verano es pura primavera Pura primavera Te conocí en un bar de aquellos y pa' qué acordarme de tu aquellos días El tiempo pasa y como borra heridas Así borra en tu piel todas las caricias Te dije vente conmigo para venirme contigo No me importa lo que pase y mucho menos lo que haces Ya ha pasado el tiempo y todos me preguntan ¿Cómo vas a estar con aquella? La que todos miraban cuando ella bailaba Y si pagaban bien hasta le tocaban Y si pagaban bien hasta le tocaban Y a mí que me importa digan lo que digan Serás la buena madre linda de mis hijas La que cada noche a mí siempre me espera La que más que un verano es pura primavera Y a mí que me importa digan lo que digan Serás la buena madre linda de mis hijas La que cada noche a mí siempre me espera La que más que un verano es pura primavera Pura primavera Pura primavera Pura primavera Pura primavera Gracias.